El tiempo se caerá, tus hojas también se caerán, al menos casi todas. El tiempo se caerá, tus hojas también se caerán, al menos casi todas. El tiempo se caerá, tus hojas también se caerán, al menos casi todas. El tiempo se caerá, tus hojas también se caerán, al menos casi todas. El tiempo se caerá, tus hojas también se caerán, al menos casi todas. El tiempo se caerá, tus hojas también se caerán, al menos casi todas. El tiempo se caerán, al menos casi todas. El tiempo se caerán, al menos casi todas. El tiempo se caerá, tus hojas también se caerán, al menos casi todas. El tiempo se caerán, al menos casi todas. El tiempo se caerán, al menos casi todas.